a nuestro compañero Rubén Alvaraz. Hola Rubén querido, ¿cómo estás? Buen día. Hola Chelo, buen día. Menos mal que dijiste en Valle de Punilla, no voy a sacar los Paz. No llegué, no llegué porque se me pinchó una goma en el camino, así que quedé acá. ¿Qué pasó? Quedé acá, quedé acá. Y pinché la goma. ¿Por problemas en la cubierta o por problemas en el pavimento? No, no sé, no sé. Viste cuando empezás a sentir que anda mal algo, paré y bueno, tenía la goma pinchada. Ya está, ya está solucionado. Es un día precioso acá en Estancia Vieja y les digo que creo que vamos a tener... Rubén, ¿usted es de cambiar la cubierta usted o llama a alguien que cambie la cubierta? No, no, la cambié junto con Fabián, la cambiamos juntos, no, es fácil. Y nos tocó en una parte adoquinada, o sea, no había inconveniente para poder cambiarla. Está muy bien, está muy bien. Yo conozco gente de acá que pide, es capaz de esperar cuatro horas una grúa para cambiar la cubierta porque lo sabe hacer. Yo no voy a contar lo que me pasó una vez de romper los, digamos, los bulones, los rompí porque en vez de aflojar los estaba ajustando. Exotosísimo. Te juro por Dios que lo rompí y cuando voy... Tanta fuerza tenés. No, no, me paré arriba, me paré arriba porque no entendía, no entendía por qué no salían en ese momento. Estaban mis papás de visita y mi papá no es el que tiene el mejor humor, mi papá. Entonces, vamos y le digo, che, pa, vos sabés que no los pude sacar, me los ajustaron tanto con la máquina la última vez que no los pude. Y cuando vamos estaban todos rotos, girados, porque yo me paré arriba y todo. Y yo no le quise decir nada a mi papá y en ese momento estaba con una persona que dice, no, no, pero vos te paraste arriba y saltabas arriba. Rompiste, me dice, los bulones, tuve que llamar al mecánico, que me saquen todo. Me quise hacer el útil, el mecánico y me salió mal. El MacGyver se quise hacer. Bueno, no, no es un tema fácil, no es un tema fácil, viste que por ahí, decís, te trae un gato, el auto, que no levanta. Entonces yo lo cambié, yo compré otro, es prácticamente uno parecido, más chiquito, como usan en las comerías, y ese levanta bien el auto. El otro, el que traía el original, no lo levanta nunca. Si aparte estos nuevos vehículos tienen estos gatos que traen, que son de un, como un solo palito, que hacen como un... No, muy feo, muy feo. Es una especie de L que se va abriendo, que uno dice, loco, esto es una física, un viento y se cae. Sí, 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 sí. Y para levantarlo tenés que ensartarle, no, no, es una cosa espantosa, no, no. Y haces como la mano así, todo antinatural, que parece que sirve como un 16 en la mano. No, no, loco. Sí. Bueno, Rubén, si no faltan. No, muy feo. Ya estamos, ya estamos, ya se solucionó, así que eso es lo mejor. Atención a todos aquellos que sean diseñadores y que tengan intención también de presentar su proyecto para la bandera de Villa Carlos Paz. Se está buscando la bandera a través del municipio. Bueno, hay una convocatoria para todo el que quiera hacerlo. Está muy buena, para que ustedes puedan traer su diseño. Lo tienen que presentar en la Comisión de Identidad Carlos Pazense, que está en la terminal de Omnibus, de lunes a viernes, de 8 a 14 y de 18 a 20 horas, hasta el 25 de octubre. Cualquiera presenta el diseño que quieran, que puede ser la bandera elegida que va a tener a partir de ese momento Villa Carlos Paz. Las bases y condiciones las encuentran en www.villacarlospaz.gov.ar y seguramente hay gente que nos está viendo que le interesa participar. Así que por eso se los traíamos en el día de hoy. Y también les digo que este fin de semana va a ser un fin de semana muy interesante. Hoy al mediodía en Córdoba Noticias vamos a ampliar también todo lo que va a ser un operativo, un simulacro de incendio y evacuación de la parte oeste de Villa Carlos Paz. Vamos a dar todos los tips, todo lo que va a pasar. Es importante que el vecino de Carlos Paz, que vive en esa zona, sepa lo que tiene que hacer. Así que vamos a ampliar esto porque es mucho más grande lo que tenemos para contarles respecto de este simulacro. Y en Tanti, les digo, el domingo son las patronales de la Virgen Nuestra Señora del Rosario. Así que para los vecinos de Tanti, que tanto nos miran, les digo que la procesión va a comenzar a las 9.30 en La Virgencita. Es conocido ahí La Virgencita, Ruta 28 y San Martín. Van a andar por las calles de la ciudad, llegan al anfiteatro municipal, se va a hacer la Santa Misa en este anfiteatro. Y después hay shows, números artísticos, va a haber comida, food trucks, y también bingo para el que quiera con la entrada libre y gratuita. Y el día lunes, con motivo del Día de la Virgen, la municipalidad ha previsto asueto administrativo. Así que atención que el lunes no va a atender ni el municipio y quienes se adhieran a esta festividad por ordenanza. El tema del levantamiento de los residuos lo van a tomar como asueto el día sábado, y el lunes va a ser normal la recolección de residuos en Tanti. Es lo que tenemos, mañana estaremos ocupados con el tema del simulacro en Villa Carlos Paz, que va a ser muy importante a partir de las 16 horas. Sí, va a estar bueno, porque está bueno siempre. Es importante. Es importante, aparte te van a enseñar, porque todo el barrio, el barrio Colinas, el barrio 400 Viviendas, que se llama ahora Alto del Valle, todo el barrio va a tener que evacuarse. No va a ser algo muy simple, todos tienen que irse con sus vehículos al polideportivo de Colinas, así que vamos a dar todos, todos los lineamientos hora por hora de lo que va a pasar en este lugar. Y lo que estás contando de Tanti, que por el tema de la Virgen, digo, voy a utilizar a Tanti, que está buena la información de lo de Tanti, del 7 y del 8, pero voy a utilizar la información de Tanti para contar que hay muchos, pero muchos pueblos, muchos pueblos y muchas ciudades del interior que van a tener su día festivo el día 8. Por ejemplo, que todas tienen a diferentes vírgenes como Santa Patrona, digamos. El día de la Virgen es muy importante para los pueblos. En los pueblos no se pierde esa tradición, viste, que es muy lindo, es un día festivo, es un día importante. No, esto arranca a las 10 de la mañana con la misa, se hace la comida. Cuando se va el sol. Claro, se hace la comida al mediodía, la procesión a la tardecita, el desfile de los gauchos y el desfile de todas las autoridades durante el día, y después el baile de la noche, o sea, es fiesta patronal. Es muy tradicional, es muy lindo. Claramente, y hay que hacerlo, digamos, y se hace y se paraliza todo el pueblo. Y va a ser algo de muchos pueblos, porque muchos pueblos tienen como Santa Patrona la Virgen. Exacto, exacto. Acá, te digo, es tradicional. Se pasó una semana después, porque tendría que haber sido el fin de semana pasado, pero por el tema de la FIT no estaba el intendente, todo, entonces se hace este fin de semana. Pero es importante y es una fiesta tradicional del pueblo. Así que va a participar todo el mundo. Está muy bueno, está muy bueno. Bueno, Rubéncito, te mando un abrazo grande. Igualmente, para ustedes, buen fin de semana. Rubén Alvaraza desde el Valle de Punilla, contándonos absolutamente todo lo que está sucediendo.